Los políticos más influyentes de nuestra historia descansan en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Estos sólidos mausoleos de mármol fueron labrados por grandes escultores del siglo XIX. En la Real Basílica de Atocha hay una imagen de la Virgen en madera negra rodeada de diamantes y topacios. El Palacio Real de Madrid, habitado por monarcas desde Carlos III hasta Alfonso XIII, es la residencia oficial de los actuales reyes de España, aunque vivan en un pabellón aledaño al Palacio de la Zarzuela. Este palacio sobrio y céntrico es el más grande de Europa Occidental. Está precedido por los jardines del Campo del Moro y se hace fuerte vigilando la entrada oriental del Madrid de los Austrias. Al lado del parque más famoso de Madrid, El Retiro, reposan en un panteón algunos hombres ilustres de la historia política y militar española. El Panteón de Hombres Ilustres es un sorprendente edificio funerario del siglo XIX. En el Jardín Interior, que en un principio estaba destinado a ser el claustro de la Basílica de Atocha, hay un monumento a la libertad. Está coronado por una singular figura que recuerda a la Estatua de la Libertad de Nueva York y que, curiosamente, es anterior a ella. La creación de un panteón nacional se debe a una ley de 1837 que establecía el traslado de los restos de los españoles que, 50 años después de su muerte, las cortes considerasen dignos de este honor por su lealtad y heroísmo. En 1841, la Real Academia de la Historia propuso una lista de quienes debían ser enterrados en el panteón y, en 1869, una comisión de expertos seleccionó a los moradores de este monumento. Se buscaron, entre otros, los restos mortales de Goya, Cervantes, Lope de Vega y Velázquez sin éxito. Pese a todo, en 1869 se inauguró un panteón en la iglesia de San Francisco el Grande hasta que la reina María Cristina convocó un concurso para trasladar ese panteón a su lugar actual, junto a la Basílica de Atocha. En España había una gran dificultad para encontrar restos de personajes ilustres. La desamortización, la guerra de la independencia, la guerra civil había hecho que desaparecieran parte de los restos de los más importantes escritores, militares y políticos españoles. Otra de las causas que hacía casi imposible encontrar restos era la costumbre de mondar los osarios de las iglesias, es decir, de vaciar los lugares donde se enterraban a la gente para sustituirlos por nuevos difuntos. Todo esto hizo que el intento fracasara. Pero en 1890 la reina regente María Cristina, sabiendo que había restos de militares ilustres en la Basílica de Atocha, de la Virgen de Atocha, decidió retomar el proyecto del Panteón de Hombres Ilustres. Pero en la práctica, por una serie de circunstancias muy complejas, ese Panteón se ha convertido casi únicamente en el Panteón de Políticos Ilustres. La constitución de 1876 y el talento político del dirigente del Partido Conservador Cánovas del Castillo hizo posible una alternancia en el gobierno de España con el dirigente del Partido Liberal Praxedes Mateo Sagasta. Esta situación gubernamental dio al país paz y estabilidad con una aproximación al ejercicio de la democracia parlamentaria. En 1893 la crisis económica causó numerosas huelgas y a ello se sumó que los anarquistas extranjeros introdujeron la mística del atentado en España, lo que provocó una serie de sucesos cruentos que le costaron la vida a civiles, militares y políticos. En el verano de 1897 Cánovas y su esposa Joaquina de Osma se encontraban en el balneario de Santa Águeda próximo a San Sebastián. donde el político se había entrevistado con la reina regente María Cristina de Habsburgo. La mañana del 8 de agosto Cánovas iba con su esposa al comedor pero la casualidad quiso que se encontraran con una conocida en la escalera. Joaquina se entretuvo charlando con ella y Cánovas se dirigió a la galería donde se sentó a leer el periódico mientras la esperaba. Dos días antes el anarquista italiano Michele Angiolillo se había registrado como corresponsal del periódico Il Popolo bajo el nombre de Emilio Rinaldini. Aprovechando la ocasión se acercó a Cánovas consumando el magnicidio. Se cuenta que durante una sobremesa del año 1876 Cánovas comentó que cuando era muy joven una gitana le había leído la mano. La adivina le pronosticó que sería un hombre con mucho poder pero que sus días acabarían con una muerte violenta. Aquí descansa Antonio Ríos Rosas que tras la caída de la monarquía en 1868 apoyó a Amadeo de Saboya pero terminó decantándose por el republicanismo unitario. Amadeo de Saboya fue el primer monarca español elegido por un parlamento pero a pesar de todo fue incapaz de ganarse el aprecio de la sociedad española. Los carlistas los republicanos y los partidarios de la dinastía de los Borbones estaban claramente contra él pero además a pesar de sus virtudes de ser un caballero tenía enormes defectos fue incapaz de aprender el castellano y carecía totalmente de don de gentes. El ser hijo además del rey que había privado a los papas del poder temporal en Italia le hizo que fuera combatido a sangre y fuego por los católicos españoles que eran la mayoría de la población. Por lo tanto todo este conjunto de circunstancias hizo de Amadeo de Saboya el rey que no pudo ser. los mausoleos de Eduardo Dato asesinado a principios del siglo XX durante el reinado de Alfonso XIII y el de Sagasta presidente del consejo de ministros durante la guerra de Cuba fueron esculpidos por Bengiure. Algunos mausoleos alcanzan los ocho metros de ancho y siete de altura y en el de Canalejas dos hombres y una mujer llevan el cadáver hacia su sepulcro. Los austrias y los borbones han tenido una estrecha relación con la actual basílica de Nuestra Señora de Atocha. La Virgen de Atocha es una imagen de Virgen negra es una talla hecha en madera es una talla de pequeñas dimensiones mediera aproximadamente unos 60 centímetros la leyenda en definitiva dice da diferentes apreciaciones de dónde y cuál es la procedencia de la Virgen de Atocha ahí tenemos ya el conflicto desde el punto de vista etimológico de la palabra Atocha de dónde viene la palabra Atocha Atocha viene del lugar donde se encontró la Virgen de Atocha la Virgen de Atochar porque era la pradera próxima al Alcázar una pradera de una planta que era la Atocha en término árabe que es Atocha castellanizado que quiere decir que es similar a lo que es el Esparto una planta parecida al Esparto por eso se llamó en un primer momento la Virgen de Atochar en el siglo VIII se recrea una historia de un personaje que llamaban en Madrid el Alcaide que es Gracián Ramírez Gracián Ramírez es un cristiano es un cristiano confeso es un cristiano que tiene que combatir contra los muros y decide al igual que su esposa que antes de ir a combate para que su esposa y sus hijas no fueran ultrajadas de bollarlas van a la lucha ganan la batalla y finalmente para dar gracias regresan a la ermita donde se había aparecido la Virgen de Atocha para dar gracias a la Virgen la sorpresa es que cuando llegan al lugar se encuentran a su esposa y a sus hijas sanas y salvas el único elemento que era podríamos decir testimonio de aquel martirio era el cordón rojizo que llevaban las mujeres sobre el cuello como demostrativo de que se había producido el milagro de la Virgen de Atocha en 1643 se declaró a la Virgen de Atocha protectora de España de todo el nuevo mundo de sus flotas y galeones de las armas de la monarquía y la principal y más antigua patrona de la imperial Villa de Madrid la Virgen de Atocha ha sido tradicionalmente la Virgen de la corte desde tiempos de Felipe II y especialmente desde Felipe IV la corte iba a impetrar su protección antes de salir de viaje también era tradicional llevarle el ramo de flores de la novia cuando se hacía una boda real de hecho Isabel II sufrió el atentado yendo para cumplir lo prometido a la Basílica de Atocha y también sigue siendo la tradición de que los herederos los infantes los hijos de los reyes sean llevados a pasarlo por la imagen de la Virgen de Atocha la mayor ilusión del primer borbón que subió al trono de España Felipe V fue levantar el palacio real sobre las cenizas de un viejo alcázar incendiado en 1734 el diseño de Jubarra no cuajó y Saquetti continuó el proyecto la construcción fue sufragada con los beneficios del tabaco que ya era monopolio nacional en 1738 se puso la primera piedra Fernando VI continúa la obra y Carlos III con Sabatini remata el palacio en una colina del Madrid más antiguo muy cerca del río Manzanares y junto a la Catedral de la Almudena se alza el majestuoso Palacio Real las obras del palacio duraron casi 20 años de estilo barroco neoclásico su planta cuadrada gira en torno a un patio central el desnivel del terreno y la gran superficie edificada planteaba algunos problemas el arquitecto Saquetti logra solucionarlos y se construye este palacio que es más grande que el de Versalles y el doble que el londinense de Buckingham Saquetti afianzó su estructura sobre el granito y el ladrillo sin usar la madera para que el palacio no volviera a incendiarse engalanó las fachadas con 870 ventanas y 240 balcones siguió el modelo de los castillos medievales para hacer un edificio orientado a los cuatro puntos cardinales rematado con torreones en las esquinas para transmitir la sensación de fortaleza de los antiguos alcázares en la época del boato dieciochesco todo giraba alrededor de este icono real desde que Carlos III estableciera en él su residencia definitiva en el año 1764 desde este palacio se abordó la modernización urbana de un Madrid que 203 años antes había sido proclamado capital de la corte y sede de la monarquía española cuando Sabatini agregó la enorme explanada de la plaza de la armería el conjunto alcanzó los 135.000 metros cuadrados convirtiéndose en el mayor palacio de la Europa occidental más de 250 años después de su construcción el palacio real es el monumento histórico más representativo de nuestro país este palacio fue sede de los ministerios de hacienda guerra gobernación industria gracia y justicia y colonias de ultramar y desde sus estancias se ha gobernado España hasta que su último ocupante Alfonso XIII abandonara Madrid camino del exilio por el zaguán principal se accede al palacio en frente de la escalera nos recibe una estatua del rey Carlos III vestido de senador romano el reinado de Carlos III supuso un importante avance en la modernización de España a pesar de que él personalmente era un hombre más interesado por la caza que por el gobierno pero sin embargo supo rodearse de excelentes ministros que hicieron una obra gigantesca entre ella la colonización de Sierra Morena para abrir el camino real entre Andalucía y Madrid que no existía con anterioridad pero probablemente una de sus obras más fecundas más fecundas fue la creación del Banco de San Carlos el Banco de San Carlos fue la primera institución que en España pudo crear papel moneda es decir unos vales que podían ser intercambiados por oro el Banco de San Carlos es el antecedente como Banco Central y regulador de las finanzas del Estado del Banco de San Fernando creado en la época de Fernando VII y el Banco de España cuya función ha llegado hasta nuestros días sabatini modificó el proyecto de la escalera principal de Sacchetti en el primer rellano presidiendo la tribuna está la estatua de Carlos IV como si fuera un emperador romano la alegoría central de la bóveda de Giacchinto representa el triunfo de la religión y de la iglesia en la cornisa del techo se pueden observar alegorías de la abundancia la paz la justicia y la magnificencia aquí recibió el rey José I a su hermano Napoleón Bonaparte que cuando subía por la escalera puso la mano en este león de mármol y exclamó ya es mía esta España tan deseada Napoleón al admirar la riqueza y el esplendor de este palacio lo comparó con Versalles y bajo esta misma bóveda le dijo también a José Bonaparte hermano estáis mejor alojado que yo la escalera principal del palacio real también fue el escenario de la defensa a ultranza que mantuvieron 18 alabarderos la noche del 7 de octubre de 1841 lucharon contra las tropas sublevadas del primer regimiento de la princesa de esta sala de alabarderos decorada con molduras de rusca y frescos de tiépolo salieron con valentía los hombres de la guardia real para evitar el secuestro de la reina niña Isabel II y de su hermana la infanta Luisa Fernanda en la sala de alabarderos quedará expuesto de forma permanente el retrato titulado la familia de Juan Carlos I de Antonio López conocido como el pintor de la realidad la sala de la corona exhibe los elementos más representativos de la monarquía española utilizados en los actos oficiales la corona de Carlos III de plata sobredorada y el cetro de Carlos II realizado en plata cristal de roca esmaltes y granates fueron utilizados en la proclamación del rey Felipe VI esta sala era la cámara de la reina María Cristina en esta misma sala podemos contemplar la ley orgánica mediante la cual se hizo efectiva una vez publicada la abdicación de Juan Carlos I el hoy rey emérito firmó su última ley en este palacio real el nuevo rey Felipe VI rubricó expresamente un ejemplar del discurso de proclamación que pronunció en las cortes para que se expusiera en esta estancia la más alta condecoración que concede la monarquía española es el toisón de oro este se lo impuso Isabel II a la virgen de la real basílica de Atocha en 1854 la mesa de las esfinges de estilo imperio francés fue adquirida por Carlos IV en 1803 esta joya ha protagonizado varios acontecimientos históricos como la firma del tratado de adhesión de España a la Unión Europea o la abdicación del rey Juan Carlos I al sancionar la ley orgánica de 18 de junio de 2014 la colección de la real armería es una de las más importantes del mundo conserva piezas de los reyes de España desde el siglo XIII las armaduras del emperador Carlos V y Felipe II y trofeos militares de batallas tan importantes como la de Milberg la batalla de Milberg se produjo el 24 de abril de 1548 significa sobre todo el fracaso de Carlos V por llegar a un acuerdo con los príncipes alemanes que defendían las tesis de Lutero Milberg desde el punto de vista militar es muy interesante porque es el triunfo de la infantería el infante el arcabucero es el que vence estratégicamente el duque de Alba hace un planteamiento realmente genial se enfrentan en el río Elba y hay una serie de iniciativas por parte de los infantes cruzan a nado destrozan los puentes que tenían los alemanes y consiguen atravesar el puente por medio de un vado ahí el propio Carlos V con un al frente de un escotón de caballería consigue atravesar el río y perseguir a los alemanes con un tema muy interesante porque además Carlos V utiliza esta batalla con un fin propagandístico es decir se hacen varios grabados el de Vico es una maravilla o el propio retrato ecuestre de Carlos V de Tiziano que disfrutamos en el Museo del Prado con esa maravillosa armadura que es uno de los cuadros más importantes ecuestres de la historia del arte desde el punto de vista político fue un gran triunfo Carlos V se veía muy reforzado y sin embargo ocho años después se demostró que no había conseguido nada y que los protestantes realmente llegaron a poder decidir cuál era la religión que adoptaban harto cansado y desde luego defraudado porque algunos le llegaron incluso a tradicional Carlos V en 1555 decide ya completamente retirarse y dar la herencia tanto a su hijo Felipe II como a Fernando su hermano y muere en 1558 en la bóveda del salón del trono Tiépolo considerado el mejor pintor italiano del siglo XVIII reflejó de forma alegórica la monarquía española cuatro leones de bronce dorado encargados por Velázquez durante un viaje a Italia para decorar el salón de los espejos del antiguo Alcázar de Madrid escoltan los sillones reales del salón cuando se celebran galas oficiales la familia real recibe aquí el saludo protocolario de sus ilustres invitados bajo un fresco de Illa V la estatua de Carlos V venciendo al furor preside el salón de columnas es una sala de usos múltiples ya que se utilizó para celebrar bailes y banquetes fue velatorio de Carlos III de María de las Mercedes esposa de Alfonso XII y capilla ardiente de Franco en 1975 además en Jueves Santo los reyes realizaban el ceremonial de la comida de pobres y el lavatorio de pies una costumbre instituida por Fernando III en 1242 y realizada aquí hasta el reinado de Alfonso XIII hoy en día el salón de columnas acoge diversas recepciones y actos culturales como los conciertos de la colección de Stradivarius Palatinos conocidos como Cuarteto Real Gasparini decoró este espacio de 150 metros cuadrados donde Carlos III se vestía en presencia de la corte Fernando VI desde su juventud sintió atracción por la relojería y en 1758 adquirió un reloj astronómico único conocido como El Pastor es una pieza con sonería repetición y ecuación del tiempo adornado con autómatas el salón Gasparini debe su nombre al arquitecto y pintor de cámara Matías Gasparini los estucos de la bóveda tienen apariencia de porcelana y en sus cuatro esquinas hay figuras orientales la decoración es rococó con fantasías chinescas y adornos de bronce de Ferroni el salón tardó 40 años en finalizarse en 1880 un proyecto contemplaba la comunicación con el comedor eliminando el oratorio y el retrete de Carlos III pero jamás se realizó y solo se restauraron las telas Fernando VII 40 años después de la muerte de Carlos III en esta habitación honró la sala con el nombre de su abuelo el retrato de Anton Mengs dignifica al primer morador del palacio vestido con el manto real y el collar de su propia orden los monarcas españoles siempre han tenido una estrecha relación con la iglesia católica aunque a veces ha sido conflictiva Carlos III va a tener una relación con la iglesia que va a tener una serie de problemas con los jesuitas que culminan en 1767 con la pragmática sanción por la cual expulsa a los jesuitas de España y de todas las posesiones de un tramar esta radical situación también va a ser muy similar a los momentos de tensión que tiene con respecto por ejemplo a la inquisición todo ello se puede resumir en el problema de las regalías ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el rey va a defender su autoridad y su poder frente al de la iglesia frente y como muy bien dice el ministro Florida Blanca con el debido respeto a la Santa Sede pero sin perder la autoridad de la Real La llamada Sala Amarilla está decorada con paños de la Real Fábrica de Tapices y tiene sillas con forma de peineta española pertenecientes a la reina María Luisa de Parma parece ser que aquí era donde Carlos IV jugaba a las cartas dicen que además de buen jugador Carlos IV era un gran gourmet se cuenta que un día estando el rey de caza sintió hambre y casualmente apareció por un camino un choricero conocido como el tío rico le ofreció al rey alguna de sus mejores viandas y Carlos IV quedó tan satisfecho que le nombró proveedor de la casa real el fresco del techo pintado por Luis López Piquer tiene un largo y curioso título Juno montada sobre su carro dorado tirado por pavos reales se dirige acompañada por Himeneo al lugar donde duerme el sueño la extensa colección de relojes que tiene el palacio real es una parte importantísima de las distribuidas entre los demás palacios y monasterios reales de patrimonio nacional la realeza española desde el siglo XVI ha sido muy aficionada a coleccionar relojes en el antiguo Alcázar antes de construirse este palacio sobre sus ruinas se guardaban piezas de Felipe II el hijo de Carlos I la mayoría de los relojes de los austrias se perdieron tras el incendio del Alcázar en el siglo XVIII los borbones ampliaron la colección con otros adquiridos tanto en España como en Francia Inglaterra o Suiza pero fue Carlos IV quien con su esposa María Luisa de Parma enriqueció la colección real el rey dispuso de un taller en palacio donde le gustaba crear y reparar sus relojes El trío formado por Carlos IV su esposa María Luisa y Godoy ha sido el que más munición ha dado a la chismografía histórica en toda la historia de España y probablemente en toda la historia del mundo han pasado como Carlos IV un rey bondadoso pero inútil María Luisa como una reina frívola y que tuvo numerosos amantes y muchos hijos de los cuales no fue padre Carlos IV y Godoy como una revista que alcanzó el poder gracias a sus manejos con la familia real en cambio para ser justos con ellos hay que tener algunas cosas en cuenta primero el reinado de Carlos IV fue un reinado complicado porque comenzó el mismo año 1789 que estalló la revolución francesa en segundo lugar es decir María Luisa fue siempre pese a sus aventuras amorosas una esposa amante de su marido Carlos IV y Godoy no fue precisamente uno de los peores primeros ministros que ha tenido España él hizo la primera desamortización y él hizo una política bastante coherente dentro de las dificultades que tenía precisamente en el palacio de la granja firmó un acuerdo con los franceses que era una especie de continuación de los pactos de familia que las dinastías borbónicas habían firmado entre los reyes de España y de Francia las paredes y el techo de la sala de porcelana se componen de placas cerámicas de la fábrica del buen retiro sujetas por tornillos y fijadas a un armazón interno de madera las caras de los sátiros y faunos figuran a modo de careta diseminadas por toda la sala se tardó cinco años en terminarla entre 1770 y 1775 los motivos decorativos representan una alegoría del dios Dionisio predominando los emparrados y las uvas el autor de la sala es desconocido pero si se sabe que la realización costó casi 257 mil reales la sala de la banda es de estilo plateresco y Alfonso XII la usó como sala de cine actualmente se exponen dos centros de mesa llamados dessert este adorno fue comprado para el futuro Carlos IV cuando era príncipe de Asturias un templete con columnas custodiado por leones de bronce se asienta sobre una base de piedras duras del buen retiro siendo ya rey Carlos IV se adquirió el otro dessert llamado las glorias de España se calcula que la población del palacio real pudo ascender a 6.000 personas nobles artesanos sirvientes y sus familias ocupaban dependiendo de una estricta jerarquía los 3.400 aposentos palaciegos las guardillas estaban habitadas por los sirvientes y las plantas principales por los nobles Fernando VII perdió el palacio y el pueblo español lo recuperó Fernando VII caracterizado como rey felón ha sido el monarca peor tratado por los historiadores y con razón Fernando VII luchó y conspiró contra su padre Carlos IV para arrebatarle la corona difamó y pagó coplas incuriosas contra su madre provocó el motín de Aranjuez y la abdicación de su padre Carlos IV y su madre María Luisa y la ida a Bayona para entregar la corona en definitiva a José I hermano de Napoleón cuando volvió después de la guerra de la independencia en la que se había pasado en Francia felicitando a Napoleón por su tiempo sobre los españoles persiguió a los liberales y a los militares que habían luchado por él por defender la independencia de España y luego al final de su vida incluso traicionó a sus propios partidarios los realistas que tuvieron que echarse el mano de su hermano Carlos porque él claramente iba ya camino de dar el poder al partido liberal y generó una guerra civil que duró 75 años durante el siglo XIX aunque Saquetti realizó el primer proyecto de la capilla real se ejecutó el de su ayudante Ventura Rodríguez finalizándose la obra a mediados del siglo XVIII la cúpula semiesférica pintada por Giaquinto con la coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad en gloria como tema central remata la planta elíptica de la Real Capilla el conjunto decorativo es un testimonio de la condición de monarquía católica de la Casa Real Española en las pechinas de la cúpula aparecen dos santos madrileños San Isidro y Santa María de la Cabeza y además San Hermenegildo y San Leandro sobre el altar mayor está el óleo del arcángel San Miguel triunfando sobre los demonios patrón del templo palaciego pintado por Francisco Valleu en el frontón del altar dos ángeles protegen la custodia el voluminoso dosel del sitial de los soberanos de raso blanco con bordaduras de plata y seda es de la época de Fernando VI este órgano es la obra maestra de la capilla realizado en 1778 por el que sería el organista real Jorge Bosch tiene 3.224 tubos y aún conserva su magnífica sonoridad original el órgano se complementa con técnicas en la mecánica del teclado de ecos como el diapasón de registro de voz humana a la francesa la sala de fumar llamada también sala chinesca o japonesa es una estancia neobarroca reflejo de lo extranjero entendido como lo exótico muy de moda en Londres y París en el siglo XIX con ella se pretendió crear una decoración victoriana y fue muy utilizada por el hijo de Isabel II Isabel II pasó de ser la reina niña esperanza de los liberales a ser vituperada por casi todas las fuerzas políticas que había en la España de su tiempo especialmente por los carlistas los republicanos y los progresistas las causas de esta pérdida de popularidad o de estos ataques fueron su vida privada su desgraciado matrimonio sus amores con distintos amantes y también una religiosidad supersticiosa y una incapacidad de gestión económica nunca supo el valor que tenía realmente el dinero pese a todo cuando fue derribada en 1868 siguió en parte conservando el amor del pueblo ya que no de los políticos la losa sobre la vida la corte de Isabel II la puso el talento literario de Vallinclán que fue capaz de sacar el concepto corte de los milagros que Víctor Hugo había creado para el barrio medieval de París lleno de ladrones asesinos y estafadores para calificar lo que fue la corte de Isabel II en el siglo XIX el comedor de Gala fue inaugurado en 1879 para la boda de Alfonso XII con María Cristina de Asburgo la mantelería de hilo blanco bordada cubre una longitud de 35 metros y se unen cinco manteles con alfileres invisibles los cubiertos son de plata sobredorada de la época de Alfonso XII excepto los de pescado que en aquel tiempo no se usaban y los incorporó este monarca para la celebración de su enlace nupcial las pinturas murales son de Mengs y González Velázquez hoy 14 lámparas de bronce fernandino con casi mil bombillas LED dan luz al comedor de Gala del Palacio Real la precisión en el montaje de la mesa es milimétrica ya que todos los detalles deben reflejar la mejor imagen de España en los almuerzos y cenas oficiales la primera cena de Gala de los Reyes Don Felipe y Doña Leticia fue en 2014 con ocasión de la visita de la presidenta de Chile los tapices flamencos y los jarrones franceses son del siglo XVI en la Real Biblioteca fundada por la Casa de Borbón se guardan más de 300.000 obras impresas grabados manuscritos y otros objetos de gran valor desde los tiempos de Alfonso XII la mayor preocupación de los bibliotecarios ha sido catalogar sus fondos y ponerlos a disposición del estudio y la investigación científica la oficina de farmacia estaba regida por los boticarios mayores que entre alambiques y botámenes de la granja talavera o el buen retiro elaboraban medicamentos y fórmulas de gran reputación curativa las cocinas del Palacio Real de Madrid fueron concebidas por el arquitecto Sacchetti en 1737 la Real Cocina es la única entre los palacios reales de las capitales de Europa que conserva los espacios del siglo XVIII y el equipamiento del XIX los rumores que circulaban por Madrid sobre la paternidad de Alfonso XII tenían su origen muy probablemente en estas cocinas yo le tengo bastante simpatía a Alfonso XII yo creo que es un hombre además pues víctima de su situación hijo de una mujer destronada también con problemas probablemente de paternidad de quien es su padre probablemente explotados por el insidioso cuñado de la reina Montpensier y los lleva adelante lleva adelante y promete un reinado constitucional y en buena medida lo hace ¿en qué lo vemos? en primer lugar pues se casa con quien le dice el jefe de gobierno ahora hemos mitificado mucho a Mercedes d'Orléans porque muere enseguida le cantan las coplas en Madrid donde vas Alfonso XII donde vas triste de ti pero yo creo que fue un matrimonio de familia yo creo que Montpensier que está continuamente diciendo que Alfonso no es hijo de Francisco de Asís pues ya dice bueno si casamos a nuestra hija con el hijo de Isabel II bueno ya lo que salga será para ambos a partir de 1760 esta sala y las inmediatas albergaron el llamado real oficio del ramillete hasta que cien años después sus funciones se repartieron entre la cocina y la repostería desde entonces la llamada cocina del ramillete fue destinada a la elaboración de dulces y helados las tartas se hacían en la desaparecida pastelería la fuente y el horno reformado en dos ocasiones son del siglo XVIII entre los utensilios expuestos destacan las chocolateras y los moldes para hacer los puddings o pasteles como los sabarín un jugoso bizcocho que debe su nombre a un jurista francés del siglo XVIII que escribió La fisiología del gusto considerado como el primer tratado de la gastronomía al jurista Brillat Sabarín se le atribuye la famosa frase de dime lo que comes y te diré lo que eres los basares de la cocina del ramillete son isabelinos la encimera que recorre la pared de este taller servía para terminar las obras de repostería en la época alfonsina aquí se elaboraban los helados y los huevos de pascua en la segunda mitad del siglo XX se trasladó a este taller de repostería un armario del siglo XIX para exponer una selección de vajillas de loza realizadas para Isabel II y Alfonso XII por la compañía sevillana Pigman y otra de Minton e Ibero Tanagra para Alfonso XIII la sala llamada despensa cava y botillería era la habitación interior más grande con ventanas a la galería de persianas se conserva este clavero que era un panel de madera con etiquetas para colgar las llaves de los armarios donde estaban los vinos españoles y extranjeros denominada en 1924 como el cuartón servía para almacenar diferentes utensilios entre ellos 27 arcas en las que se guardaban las baterías para los viajes y cacerías la botillería no sólo administraba los vinos sino también el agua de la fuente del berro que abastecía a los reyes desde Felipe V a Isabel II durante el reinado de Juan Carlos I se utilizó este espacio como cava en la cocina grande o sala de fogones se conserva un conjunto único de grandes piezas de hierro fundido de inspiración francesa entre la servidumbre de palacio no cesaron los comentarios sobre los devaneos amorosos de Alfonso XII y lo que es claro el segundo matrimonio una vez muerta Mercedes de la cual sí llegó a enamorarse Alfonso XII era su prima pues una vez muerta acepta fácilmente y probablemente le costaría aceptar el que le casaran con esta esta especie de monja que era Cristina de Habsburgo que era pues como la real canonesa de de Hungría que los marileños decían pero se casa una monja y encima gitana por su condición religiosa que fue una gran reina una gran reina regenta pero no creo que fuera una mujer con gran atractivo personal para un rey que solía buscar el solazamiento en otros lugares y tuvo también una cierta vida paralela que no no enturbió mucho diríamos el poder no lo enturbió el poder pero que es claro y se sabe quiénes fueron sus herederos por esa vía bastarda en 1885 pocas horas antes de la muerte de Alfonso XII Cánovas y Sagasta llegaron a un acuerdo sin condición alguna que se conoce como el pacto de El Pardo ambos líderes políticos apoyarían la regencia de María Cristina de Habsburgo entonces embarazada del hijo póstumo de Alfonso XII que resultó ser un varón El pacto del Pardo quizás porque el propio Sánchez Albornoz lo recogió un libro delicioso que es su anecdotario histórico político pues aparece siempre con una expresión pues muy popular que es que Alfonso XII le llama en su lecho de muerte a su viuda Cristina de Habsburgo y le dice Cristinita Cristinita guarda el físico y tendrás que ir en unos años con Sagasta y en otros con Cánovas a las 12 en punto los primeros miércoles de cada mes más de 400 hombres y 100 caballos ofrecen una representación del relevo de la Guardia Real en la plaza de la armería tal y como se hacía en tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII la etiqueta que rige la presentación de los nuevos embajadores acreditados en España deriva de la época en la que los diplomáticos del siglo XVI tenían la costumbre de batirse a espada para ser los primeros en acceder a palacio desde entonces llegan en carruajes de gala hasta la escalera principal de Sabatini para después entrar en el salón de embajadores lo que fuera campamento de almorávides en el Madrid cristiano de 1109 coto de caza para los Trastámara alojados en el Alcázar y finca para deleite festivo de los Austrias se convirtió en parque con Isabel II a finales del siglo XIX María Cristina de Habsburgo lo transformó en jardín romántico el arquitecto Repuyés creó rincones tan caprichosos como la casita de corcho y el chalé de la reina la imagen actual del campo del moro se debe al jardinero Ramón Oliva que plantó más de 70 especies de árboles en un terreno de 20 hectáreas embellecido con las fuentes de las conchas y de los tritones el palacio real está rodeado por los jardines de Sabatini los del campo del moro y los de la plaza de oriente donde está la estatua ecuestre de Felipe IV de Pietro Taca diseñada por Velázquez y calculada por Galileo Galilei para asegurar su difícil equilibrio a lo largo de 2017 más de 3 millones de personas visitaron los palacios y monasterios reales de patrimonio nacional el palacio real de nuevo fue líder con más de un millón y medio de visitantes no podemos olvidar que este palacio madrileño se lo debemos a Felipe V nieto del rey sol francés y que resultó ser más grande que el de su abuelo en Versalles Felipe V que instauró la casa de Borbón en España fue un rey impulsivo y batallador pero también tuvo momentos en los que la depresión alteró su ejercicio del poder Felipe V desde joven tuvo un carácter melancólico que evolucionó hacia derroteros más negativos actualmente se ha puesto incluso nombre a su enfermedad ya algunos historiadores hablan exactamente de trastorno bipolar y realmente unos problemas psicológicos importantes y graves por lo tanto bueno pues es una personalidad que sufrió esto y que le motivó también el gran poder que tuvo su segunda mujer en todo porque realmente sufrió una enfermedad grave durante la primera guerra mundial el palacio real se convirtió en la oficina de la esperanza miles de europeos escribían al rey Alfonso XIII para encontrar a sus familiares desaparecidos en el frente España se mantuvo neutral en este conflicto entre otros motivos porque Alfonso XIII tenía lazos familiares con las monarquías enfrentadas en esta guerra las peticiones de ayuda a la oficina de la guerra europea se materializaron como ayuda humanitaria por deseo del rey de España las 400 armaduras del palacio real se encuentran entre las 153.000 obras de arte catalogadas por Patrimonio Nacional con las ricas telas y tapices de este palacio se podría hacer una gran alfombra que llegaría hasta la octava maravilla del mundo el monasterio de El Escorial dicen que en palacio las distancias son tan grandes que la comida siempre llega fría a la mesa los 230 relojes que contabilizan las horas no lograron detener el tiempo para que Felipe V pudiera haber terminado este tesoro de la corona no lograron no lograron Gracias por ver el video.